Ya muchachos, vamos, vamos a empezar ya. Ahora, viene. Estoy por la calle, sin dinero, recordando lo mejor. Estoy observando cosas feas que me pueden suceder. Pues ya me preguntan hasta cuándo nos iremos a caer. Y yo les contesto que estoy pobre, que me voy a estresar. No tengo dinero, ni que presumir. Lo único que tengo es armas pa' luchar. Si así continúas, te voy a dejar. Así está la crisis, ni modo que hacer. Me gasté en tontas guerras el dinero del país. Tantas armas y licores me dejaron en la calle sin dinero. Los bolsillos, mi Playstation empeñé. La bolsa de Nueva York se está cayendo, ¿qué haré? Este 4 de noviembre hay elecciones y quien gane me da igual. No tengo dinero, ni para jugar. Y nadie me quiere, menos mi papá. Si así alguien me quiere, me puede prestar. Unos cuantos verdes pa' poder zafar. Esa es la danza del capitalismo salvaje. Y nosotros danzando a seu ritmo por más de 30 años. Puta, qué bonito, George. Así me gusta verte danzar.